Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo Ucrania 43, la ofensiva soviética contra el grupo de ejército sur en 1943. Un juego diseñado por Marc Simonich que sigue la estela de sus juegos habituales, con esas mecánicas de las cadenas y demás, pero ahora en el frente ruso. Hasta que salió el Stalingrado hace poquito relativamente, este era el único juego que había sacado Marc Simonich del frente ruso. Y la verdad es que sabe bastante a frente ruso, es por eso que seguramente sea uno de los juegos más divertidos de su sistema de juego. Así como hay otros juegos de su sistema, por ejemplo, que no me acaban de hacer mucha gracia, como por ejemplo el propio Stalingrado, creo que no acaba de funcionar demasiado bien. Y por ejemplo el Normandía, que creo ya he dicho varias veces que es bastante aburrido, creo yo, para el jugador alemán, no es nada divertido, más allá de que os pueda gustar simplemente como simulación. El juego, la verdad es que deja bastante que desear. Pues este es un juego, en cambio, muy muy divertido. Que creo que capta muy bien la esencia del frente ruso, los contraataques, la necesidad de tapar agujeros por parte del alemán, porque el ruso se le cuela por todas partes. Esa inmensidad del frente ruso, la necesidad de tener que tirar de las reservas, incluso de las unidades de seguridad. Bueno, en fin, creo que aquí Marc ha conseguido que el sistema sea muy divertido y más allá de conseguir simular lo que él pretende, pues no encorseta tanto a los jugadores. Hace que la partida sea muy divertida para ambos jugadores, que pueda haber contraataques, ataques. El alemán también tiene su momento para poder hacer cosas. Bueno, en fin, creo que es un juego muy divertido, tanto para el ruso como para el alemán. El ruso tiene que buscar la manera de conseguir mantener un ritmo alto y romper el frente y evitar que el alemán le haga contraataques y que le pueda recuperar terreno. Y en cambio, el ruso tiene que apretar, apretar, apretar y comprometer las reservas del alemán hasta finalmente encontrar un sitio por donde colarse. Y tener con ello que obligar al jugador alemán a tener que reconfigurar su línea defensiva. Marc y Moniz lo que hace con este sistema de juego es siempre ir haciendo pequeñas adaptaciones, dependiendo del frente y dependiendo del escenario o de la batalla que quiera tratar en su juego. Entonces, utiliza siempre las mismas mecánicas, pero hace pequeños cambios para adaptarse mejor a esa situación. Entonces, por ejemplo, en este juego, quedar derrooted, es decir, quedar desorganizado, no permite crear cadenas. En cambio, por ejemplo, si jugáis al Normandía, no recuerdo ahora otro juego donde también ocurra lo mismo, pero vamos, en alguno de sus otros juegos, estar desorganizado no impide seguir creando cadenas. A lo mejor sí que hay una condición y es que la unidad tiene que tener al menos dos pasos. Si tiene un paso y está desorganizada, entonces no puede crear cadenas, cosas de ese tipo. Aquí no, aquí una unidad que está desorganizada, da igual si tiene uno, dos, tres pasos, da igual su estado. Si estás desorganizado no puedes crear cadena, pero sí que creas ZOK. Entonces, estos son pequeños cambios que hace para simular mejor el frente ruso. O sea, el frente ruso es tan extenso que estar desorganizado impide poder hacer una cadena, así que es fácil que se puedan colar. No obstante, sí que puedes ejercer ZOK y al menos puedes parar el movimiento del jugador rival. El juego que tenéis ahora mismo en la mesa es la segunda edición. Hay dos ediciones de este juego. La primera edición salió en el 2000 y luego hubo cambios bastante significativos en las reglas, también en los órdenes de batalla, etc. Y al final, pues tenemos esta segunda edición. Si no recuerdo mal, creo que las Living Rules son de fecha de 2017 aproximadamente y las podéis encontrar en la página web de GMT. Yo os dejaré abajo enlaces por si queréis echar un vistazo y también os dejaré unos cuantos enlaces, pues algunos archivos de ayuda. El manual también está traducido, respetando el maquetado del manual original. La verdad es que es una traducción muy buena. Yo lo que pasa es que como siempre me gusta utilizar las fuentes originales, pues voy a tirar del manual en inglés. Pero bueno, que sepáis que lo tenéis traducido y además, repito, es una traducción muy buena. Está respetando el maquetado, he leído un poco algunas reglas, algunos apartados y me ha parecido que eran unas reglas muy bien traducidas. Así que nada, no tenéis excusa por aquello de, uh, es que está en inglés, tal. Bueno, además que sepáis que parece ser que Nugwar Games tiene pensado sacar este juego, no sé cuándo. Pero al igual que ha hecho con el Holanda, pues va a sacar este juego también traducido, al castellano y no solo el manual, sino todo. Se va a hacer una traducción completa. No sé si también va a cambiar algo. Imagino que tiene que respetar un poco el grafismo, las fichas, etc. Así que más allá de quizás algún cambio cosmético que pueda realizar y que le puedan dar permiso a los de GMT, lo que vais a ver con ese lanzamiento, con esa reimpresión de GMT, es lo que estáis viendo aquí en pantalla. Os muestro rápidamente lo que contiene la caja, por si estáis interesados. La verdad es que es una caja que pesa poco. Son dos mapas de papel, no es tablero montado. No sé si NAC va a hacer lo mismo que ha hecho con el Holanda, si va a sacar aquí un mapa montado o no. No tengo ni idea. Pero bueno, aquí tenéis lo que trae. Unas cuantas planchas de fichas, hasta 372 fichas. Dos mapas, dos hojas de ayuda, tres hojas de setup, unas reglas de unas 28 páginas aproximadamente y dos dados de 6 caras. Podéis ver que tiene una alta adaptabilidad para ser jugador solitario porque a diferencia de otros juegos de Mars y Monies, como por ejemplo el Holanda que contiene información oculta, tiene algunas fichas con interrogante, aquí no, aquí no hay ninguna información que sea oculta. Todos los jugadores pueden comprobar los stacks y todas las fichas que hay presentes en el mapa. Y la complejidad es un 6. Sí, la verdad es que de los juegos de Mars y Monies este no es demasiado complejo. El hecho también de que yo vengo de muchos juegos de Mars y Monies jugados anteriormente hace que para mí este sistema no haya sido para nada complicado. O sea, realmente son de esos sistemas que simplemente tienes que repasar, comprobar algunos pequeños cambios que, como os acabo de comentar hace un momento, hace Mark a la hora de adaptarse mejor a ese escenario. Aquí de particular tiene que tenemos también unas fichas de ferrocarril para representar que a medida que avanza el frente ruso, pues hay ingenieros que van reparando esas líneas férreas y es un elemento importante cuando el ruso empieza a adelantarse demasiado porque entonces tenemos que tirar de logística. Entonces tenemos la capacidad para hacer, pues, por ejemplo, movimiento de emergencia, de suministro que se dice, tenemos unas fichas especiales y tal. Pero la verdad es que hasta que no está la partida un tanto avanzada no tienes que tirar de esos elementos. Pero más allá de eso, más allá de dos otras reglas así un poco especiales que tiene respecto al resto de reglas que puedes encontrar en los otros juegos, la verdad es que no es un sistema para nada complicado. Y vamos, si venís de otros juegos de Mars y Monies, esto es ponerse a la mesa, leer un par de cosillas y ya podéis empezar. Vamos con las recomendaciones de libros. Si queréis tener un poco de contexto sobre qué ocurrió en general en el frente ruso, no solo en este frente y en esta batalla en concreto, pues tenéis aquí Choque de Titanes, de David Glanz. David Glanz es seguramente uno de los expertos en el frente ruso. Este es un libro, como veis, traducido por Despertaferro. Un libro muy bueno que cubre todo lo que sería Barbarosa. Pero no solo los primeros años, también hace un resumen de los años 43, 44, etc. O sea que de forma indirecta también toca parte de este frente. Y bueno, para que tengáis una idea general sobre cómo fue el frente ruso, pues este libro os lo recomiendo, además de que ya os digo que este es un escritor muy conocido en el mundo de los sajón, porque es un experto en el frente ruso. Siguiendo también con David Glanz, tenéis también los libros de Despertaferro, que es a las puertas de Stalingrado, Armagedón en Stalingrado y Desenlace en Stalingrado. Es una teología en la que trata sobre las operaciones que empezaron aquí justo en lo que sería luego el grupo de ejército sur para conquistar Stalingrado en 1942. Y ya sabéis que terminó con la famosa batalla de Stalingrado que provocó la ruptura del frente sur y que acabó desembocando en una retirada general de ese frente y en un posterior contraataque de Masteyn. Aquí en estos libros no sólo se trata de Stalingrado, sino que por ejemplo el primer volumen trata sobre la operación que dio comienzo en verano del 42 y que acabaría desembocando en Stalingrado. Así que aquí podéis ver toda la operación desde sus inicios hasta finalmente el contraataque ruso y la captura de Stalingrado con la rendición de los alemanes. O sea, son tres volúmenes. La verdad es que es un trabajo espectacular de David Glanz, que ya os he dicho que es un experto en el frente ruso. Así que, bueno, esto os da un contexto sobre en qué situación se encontraba a inicios de 1943 el frente ruso. Una vez termináis estos tres libros podéis ver que el grupo de ejércitos sur alemán estaba prácticamente roto. Después de Stalingrado, de hecho justo antes de que Stalingrado cayera, prácticamente cuando está acabando invierno del 42, es decir, estamos más o menos en febrero o marzo del 43, se produce un fuerte ataque ruso para acabar de romper y cortar en diagonal al grupo de ejércitos sur. Y entonces es cuando llega el famoso contraataque de Maestein, la tercera batalla de Kharkov, la estabilización del frente este después de Stalingrado. Este es un libro editado por Ediciones Alamina de Berhard Schwarz. Está muy bien, como siempre, pues con fotos, etcétera. Esto es lo que os podéis encontrar y además algunos mapas. Es un libro muy interesante, sobre todo porque aquí es donde Maestein, aquí es cuando adquiere esa etiqueta de que es uno de los mejores generales de la Segunda Guerra Mundial. Realiza una operación brillante, un contraataque muy bueno, y que demuestra un poco la teoría de Maestein, de que para enfrentarse a los rusos había que ser flexible, había que ceder a veces terreno, a cambio de conseguir ventajas operativas, operacionales. Entonces, a veces valía la pena ceder terreno para que los rusos penetraran y luego aprovechar con buenas reservas que no estuvieran desgastadas en volver a esas cabezas de punta de lanzas rusas y acabar destruyéndolas. Era la mejor forma de acabar con los rusos. Lo que pasa es que ya sabéis que eso chocaba mucho con la forma de pensar de Hitler, que era más bien de agarrarse al terreno y de resistir. Entonces, el contraataque de Maestein es una demostración de que sus teorías son correctas, de que si se utilizara sus estrategias operacionales, esto podía rendir a la larga muchos más beneficios que no plantarse en líneas continuas defensivas con poca flexibilidad operativa. Como alternativa, o incluso como complemento, si queréis, al libro que os acabo de mostrar de Ediciones a la Mina, tenéis este libro, que es Last Vitor in Russia. Creo que ya lo he recomendado bastantes veces en alguno de mis vídeos. Este, sobre todo, es un estudio del contraataque de Maestein, haciendo un hincapié en el hecho de que por primera vez se utilizaban divisiones Bafen SS en un mismo cuerpo panzer. Así que se agruparon varias de las divisiones más emblemáticas de las Bafen SS de la Segunda Guerra Mundial y con estas unidades, con ese cuerpo panzer, se realizó este contraataque que acabó por estabilizar todo el frente ruso y que acabaría dando pie a lo que sería la batalla de Kurs. Este es un libro genial, escrito por George M. Naip. Es un libro espectacular. La verdad es que es una de las mejores compras que he hecho a nivel de libros de historia porque es un tomo muy bien cuidado, con muchísimas fotografías, muy bien explicado al estilo de Naip. Y la verdad es que te das una idea de la inmensidad del frente ruso, de cómo es capaz un cuerpo panzer de detener a varios ejércitos rusos, entre otras unidades, evidentemente. No solo fue mérito de las Bafen SS, pero, en fin, me parece que es un gran libro y es otra alternativa a ese libro de ediciones a la mina. Después del contraataque de Maistens se produce la estabilización del frente y lo que sería luego la batalla de Kurs. A mí la batalla de Kurs personalmente no es una batalla que me haga demasiada gracia, o sea que tampoco tengo demasiados juegos sobre esa batalla. Entonces, precisamente, el mismo escritor, George M. Naip, tiene este libro, que es Decisión en Ucrania. También es otro de los grandes libros que he tenido la oportunidad de leer sobre el frente ruso, que son las operaciones acorazadas de, como podéis ver de nuevo, centrándose mucho en el cuerpo panzer de las SS durante el verano de 1943. Entonces, este libro narra ya acontecimientos que recoge un poco este juego. En este libro se trata sobre la batalla de Prokhorovka, por ejemplo, da una información muy actualizada, que realmente la propaganda había dicho que había sido una gran derrota alemana, que los tigres habían quedado destruidos, etc. Bueno, pues parece ser que todo esto era mentira. Aquí se han publicado nuevas informaciones, George M. Naip desmiente ese mito de que Prokhorovka fue una victoria rusa. O sea, estuvo a punto de ser un desastre, más bien, para los rusos. Y está muy bien porque, aparte de tratar Prokhorovka, trata sobre qué hicieron los rusos en esta zona para intentar despistar y traer recursos que se estaban destinando en Kurs, para que los alemanes se vieran obligados a desviar esas fuerzas que estaban atacando en el saliente y tener que enviarlas aquí para hacer frente a las ofensivas rusas. Este libro, en ese sentido, tiene una imagen muy clara de lo que era combatir contra los rusos en esta época, las dificultades, ya que estaban teniendo los alemanes para parar a las hordas de rusos. Y, ya os digo, me parece un libro sensacional, uno de los mejores libros que he leído también del frente ruso. Pero se puede decir que justo termina antes de que empiece lo que sería, lo que trata este juego que os traigo hoy aquí al canal. Así que vamos ahora con el libro que sí trata especialmente este enfrentamiento, esta operación que vamos a traer con este gameplay. Y este es el libro que yo recomiendo, que es un libro de Pryd Buthar. Pryd Buthar es un escritor, un historiador también especialista en el frente ruso. Es otro de los grandes escritores especialistas en este frente. Tiene muchísimos libros también de la Primera Guerra Mundial también basados en el frente ruso. Y sobre la Segunda Guerra Mundial, pues tiene este libro que se llama Retribution, que es la reconquista de Ucrania Central en 1943 y que trata precisamente la operación Rumansev, que es la operación que da pie a lo que vamos a ver en este gameplay. Entonces, claro, si tenéis que tener un poquito de contexto, pues aquí tenéis a Pryd Buthar. Pryd Buthar escribe además muy bien, es muy ágil, la verdad es que tiene un ritmo endiablado sus libros. Sí es cierto que no está traducido, este es el de los que os he enseñado junto con el de la última victoria en Rusia, pues no están traducidos, están en inglés. Pero vamos, es un inglés bastante sencillo, no requiere un alto nivel de idioma. Y la verdad es que me ha parecido un libro estupendo. Os confirmo que las Living Rules tienen fecha de mayo de 2017, como podéis ver aquí. Así que desde entonces hasta ahora pues no ha habido ninguna actualización, básicamente porque las reglas están más que testeadas. Pensad que este juego salió en el año 2000, la segunda reimpresión ya tuvo un cambio de reglas importante, entonces sí que es cierto que desde el 2015 hasta el 2017 pues hubo bastantes movimientos, bastantes cambios en las reglas, pero vamos, ahora ya son unas reglas que están muy cuadradas. Y repito que si venís de otros juegos de Massimony no vais a tener ningún problema. Es el típico manual con ejemplos de juego, en color, bien estructurado. Si hay cambios relevantes aparece en color azul para que así la gente vea cuáles son los cambios respecto a la versión anterior que pudiera tener de las reglas. Bueno, en fin. También hay un listado de ratas. No hay nada. Son ratas que incluso yo me percaté al hacer el orden de batalla, a la hora de colocar las unidades en el mapa. Aquí podéis ver algunas ratas. No son muchas. Básicamente algunas fichas que no tienen bien puesto el número identificativo o alguna cosita de estas o incluso que algunas unidades, hay alguna o dos unidades que no tienen bien puesto el hexágono donde tienen que empezar. Te indican una población y luego resulta que también te ponen un hexágono que no corresponde a esa población. Cosas de ese tipo. Nada grave. Como tenéis aquí las ratas esto va un vistazo rápido y ya lo tenéis solucionado. Comentaros que en 2016 o 2017 ya hace bastante tiempo subí unos cuantos vídeos de este juego pero no con una partida sino hablando de las reglas. O sea, resumiendo algunos conceptos importantes y tal. Porque yo por aquel entonces la verdad es que ya me gustaba subir gameplays pero con el sistema de Marc Simonich como estaba empezando con él todavía no lo dominaba tanto como lo domino ahora y entonces pues bueno esos vídeos también me sirvieron a mí para aprender un poquito más para profundizar en las mecánicas pero no hice ningún gameplay. Entonces pues bueno ahora no tengo ningún reparo en hacer el gameplay así que bueno os recomiendo esos vídeos si lo que queréis no es ver el gameplay sino ver un poco reglas y demás. Bueno, si tenéis ganas no tenéis nada más que hacer pues le echáis un vistazo a esos vídeos pero bueno aquí lo que vamos a hacer es como siempre jugar y no sé cuántos turnos tocaremos pero vamos a intentar que sea pues divertido provechoso para todos vosotros y que podáis ver un poco qué es lo que puede desprender qué esencia desprende este Ucrania 43. El juego tiene varios escenarios para ser exactos tiene el asalto de Zhukov que es el inicio de la ofensiva que tiene una duración de siete turnos luego tiene tierra quemada que empieza ya en el turno ocho es cuando los alemanes ya empiezan la retirada y empiezan a ganar tiempo pues vamos intentando crear una nueva línea defensiva luego tenemos crisis en el Nieper que empieza en el turno quince pero como podéis ver son escenarios que cubren básicamente un periodo de siete o ocho turnos cada uno de ellos y luego tenemos el escenario de campaña que son veintiún turnos en total comentaros que el setup del alemán tiene la particularidad de que todas las unidades no sé si hay alguna pero creo que no todas ellas tienen una localización concreta podéis verlo aquí que aparece el hexágono donde tenemos que desplegar esas unidades en cambio el ruso no es así excepto una unidad o dos todas las unidades rusas están divididas en diversos frentes el frente del Boronés de la Estepa el frente sudoeste el frente sur y fijaros que no aparece ningún número con la rejilla hexagonal donde tiene que estar esa unidad y esto es porque tal como podéis ver aquí en el texto podéis desplegar esas unidades de forma libre con lo cual el jugador ruso tiene un poquito más complicado su despliegue tiene que pensar un poquito más donde hacerlo pero claro eso le da flexibilidad porque puede colocar ahí las unidades más importantes de forma que a él más le plazca para intentar romper por donde él considere más oportuno si no os gusta esto porque os genera estrés o os genera demasiado análisis parálisis y si queréis algo más más acelerado más fácil y que no tengáis que estar pensando a ver dónde colocar las unidades os voy a dejar abajo un enlace donde hay un jugador que ha dejado pues un despliegue histórico donde estaban realmente estas unidades siguiendo pues documentación oficial entonces tenéis esta hoja yo la he impreso en blanco y negro para ahorrar pero podéis ver que ahora sí el ruso tiene una identificación debajo del hexágono donde tiene que despliegar esas unidades el problema que alguno de estos despliegues hace que algunas unidades no estén en el frente que les corresponde así que bueno si eso no os importa y llegáis a un acuerdo con vuestro rival pues vamos esto facilita el que no tengáis que pensar demasiado donde colocar y ajustaros a lo que históricamente tenía colocado el ruso en todo este mapa aquí veis el track de turnos comprobad que cada turno es una semana y la escala del juego es a nivel divisional es decir prácticamente todas las unidades son divisiones y que os podéis encontrar puntualmente alguna brigada de vehículos etcétera pero vamos todas las unidades o prácticamente la mayoría de unidades que os vais a encontrar en el mapa son divisiones bueno podéis ver que en cada uno de los turnos tenemos aquí reemplazos reemplazos rusos reemplazos alemanes y como es lógico el jugador ruso recibe mucho más reemplazos que el alemán pero también es cierto que en la mayoría de turnos el ruso es el que va a estar atacando y es el que va a sufrir más bajas fijaros también en el track de turnos que aparecen unos valores aquí abajo y esto es algo característico de muchos juegos de Marcy Monich incluso por ejemplo en su juego de la guerra civil americana también lo tiene esto viene a indicar cuál sería el objetivo de puntos de victoria que tiene que conseguir tiene que mirar de tener el jugador ruso llegado a ese punto entonces al final de cada turno se estudia si estamos cumpliendo esos requisitos si estamos llegando a esa planificación de puntos de victoria y en el caso de que estemos seis puntos por encima de lo previsto entonces conseguimos la victoria automática en cambio si estamos seis puntos por debajo perdemos así que ya tenéis aquí un motivo por el cual al jugador alemán le puede interesar mirar de agarrarse al terreno lo máximo posible y porque el ruso tiene que mantener un ritmo bastante alto de conquistas vamos a ir entrando en detalles sobre algunas mecánicas del juego algunas cositas así hacemos un pequeño resumen para que tengáis una idea de cómo de cómo es el juego qué es lo que ofrece y así cuando empecemos el gameplay ya lo tenéis todo más claro aquí hay una ficha que viene a representar el frente central es decir el frente que no viene representado aquí en el mapa que estaría en la parte superior fuera de pantalla entonces a partir del turno seis si no recuerdo mal sí efectivamente a partir del turno seis lanzamos el dado y ese marcador se puede mover o un espacio o dos espacios o no moverse y esto básicamente lo que viene a implicar es que el frente alemán se está contrayendo en lo que sería el grupo de ejércitos centro y esto ayuda a saber quién está controlando los hexágonos que hay en la parte superior del mapa no tiene ningún autopapel destacable el ruso dispone de tres unidades paracaidistas podéis ver que tampoco son unidades que peguen demasiado recordad que los valores de las fichas es el uno el valor de ataque dos el valor de defensa y el tres sería el factor de movimiento bien son unidades paracaidistas que podemos lanzar que pueden servir por ejemplo para ayudarnos a establecer una cabeza de puente al otro lado de algún río pero estas unidades paracaidistas si lo digo ahora también de memoria creo que se activan a partir del turno 8 esto viene indicado en las reglas especiales de la campaña o del escenario en cuestión comprobar también que tenemos una reserva de la STACCA esto es para colocar aquí todas aquellas unidades de artillería de la STACCA que son estas unidades de color rojo que vamos utilizando en el momento que utilizamos una de esas unidades automáticamente no la dejamos en el mapa sino que al girar fijar que nos dice que hay que devolverla al STACCA esto es para indicar que son reservas estratégicas del alto mando y que esas unidades una vez utilizadas vuelven a la reserva para volver a tener las operativas hay que gastar digamos recursos al principio de cada turno podemos girar hasta tres unidades de artillería pero claro el ruso tiene bastantes entonces a lo mejor le interesa más bien girar a las unidades de artillería que no son de la STACCA como por ejemplo esta que está aquí que es regular le interesa más esas porque sí o sí estas las vamos a tener en cada turno que no gastar en estas que temporalmente se van aquí a la reserva entonces en el momento en que tengamos la capacidad para poder girar alguna de ellas o todas ellas ahora sí ya podían entrar en el mapa y podríamos desplazarlas entonces la ventaja de estas unidades de artillería es que pueden sumar una basculación adicional además de las regulares o sea podemos compaginar una regular con una de la STACCA e incluso podemos utilizar dos de la STACCA para conseguir dos basculaciones el alemán puede apilar tres unidades pero las unidades que tienen un cuadrado de color blanco son gratis así que el alemán podía apilar cuatro unidades siempre y cuando una de ellas fuera una unidad que tuviera un cuadrado blanco alrededor en cambio el ruso solo puede apilar dos unidades aquí por ejemplo efectivamente solo tenemos dos unidades pero tenemos esta que al tener el cuadrado blanco pues hace que eso sea válido es decir el ruso no puede apilar tanto y eso es porque lo que viene a representar es que las divisiones alemanas de aquella época ya realmente eran mucho menos que divisiones a veces tenían o les faltaban algún batallor o les faltaba algún regimiento ya estaban bastante castigadas esas fuerzas entonces el alemán por eso puede desplegar un poquito más por hexágono mientras que el ruso en cambio no tenía tantos problemas y amasaba una gran cantidad de tropas así que por eso también tiene más limitaciones a la hora de apilar si tenemos dos unidades pues una de ellas contaría como una unidad así que una unidad normal de manera que aquí estaríamos violando el límite de apilamiento porque aquí tendríamos cuatro unidades no sería posible fijaros aquí que tenemos algo que es nuevo respecto al sistema de Marsimonich que son los ejércitos de tanques y los ejércitos de choque los ejércitos de choque son de infantería los ejércitos de tanques pues como podéis ver podéis colocar infantería mecanizada vehículos blindados etcétera de hecho podéis colocar incluso si queréis unidades de infantería teóricamente no hay problema para poder hacerlo el problema es que meter una unidad de infantería que se mueve más lento hace que al final tengas que ir al ritmo de la unidad más lenta así que no tendría mucho sentido pero lo que permiten precisamente estas cajas es poder apilar muchas más unidades de lo normal os he dicho antes que el ruso podía apilar dos unidades más una gratis pero aquí podemos apilar tres normales más una gratis fijaros que aparece aquí Free Stacking Unit esto es una unidad que podemos apilar aquí de forma gratis entonces lo que representa la ficha que en el mapa colocamos para representar por ejemplo a este ejército de tanques son estas fichas que veis aquí con eso no tenemos que colocar ese apilamiento tan gordo y sabemos que ahí es donde se encuentran todas esas unidades que aparecen en estas cajitas entonces estas fuerzas claro son importantes porque al permitir un límite de apilamiento mayor pues las podemos utilizar para penetrar para golpear para hacer contraataques para hacer lo que se dice ataques móviles bueno en fin para utilizar un poco lo que el concepto operacional que utilizaba el ruso de ejércitos de tanques de ejércitos de choque para romper el frente el frente ruso está dividido en varios sectores entonces los sectores aparecen aquí podéis ver que aparece el límite del frente sudoeste y donde empieza el frente del sur y esto es importante porque a la hora de hacer los despliegues ya os he dicho antes que el orden de batalla ruso identifica o divide las unidades que tenemos que colocar en función de esos frentes entonces durante el primer turno no podemos mezclar frentes pero a partir del segundo ya podemos mover unidades por ejemplo de un frente hacia otro sin ningún problema o sea que aquí no hay tantas restricciones como en otros juegos de marximonis como por ejemplo las ardenas donde tenemos como unos frentes muy limitados o por ejemplo como en holanda donde los aliados tienen que avanzar siguiendo pues un camino muy concreto aquí no más allá de esa primera de ese primer turno esa restricción inicial luego ya podemos movernos y cambiar posiciones sin problema el alemán no tiene esa restricción o sea que perfectamente puede mover unidades de aquí abajo en el primer turno hacia arriba para tapar agujeros puede hacer lo que le plazca otro concepto que creo que he mencionado anteriormente relevante del sistema es estos marcadores que ahí fijaros que en el propio mapa en el propio hexágono aparece indicado donde hay que colocar inicialmente ese marcador esto viene a indicar las diversas unidades de reparación de líneas férreas y podéis ver que las líneas férreas que son reparables que se pueden reparar tienen como un color enmarcado así como no sé si decir verde clarito entonces no podemos reparar ninguna otra línea que no sea esta de aquí entonces a medida que el frente va avanzando tenemos que ir mirando de extender esa línea de reparación esa línea férrea para que la logística vaya llegando cuanto más lejos mejor entonces de estos marcadores tenemos unos cuantos aquí por ejemplo tenemos uno aquí tenemos otro ahí está y lo mismo tendríamos que reparar esta vía férrea de aquí a medida que vamos avanzando todos ellos aquí tenemos otra otra ahí arriba tenemos otra y ahí arriba tenemos otra entonces a medida que vamos avanzando eso permite que el suministro vaya fluyendo fijaros que tenemos aquí dos fichas muy interesantes que son la de Zhukov y la de Malstein Malstein está aquí en Kharkov y Zhukov se encuentra aquí arriba bien estas fichas tienen un papel bastante parecido al que tiene por ejemplo la ficha de Rommel en el último juego que ha sacado Marcimonis que es el de Norte de África 41 podemos utilizar a Rommel para por ejemplo relanzar una tirada que no nos gustara pues aquí básicamente es lo mismo pero bueno se pueden hacer incluso más cositas aquí por ejemplo con Malstein lo que podemos hacer es utilizar una vez por turno podemos utilizarlo para volver a lanzar el dado en la tabla de combate si resulta que ha habido una tirada por parte del ruso que ha sido muy buena y queremos que esa tirada no sea tan buena pues podemos obligarle a lanzar de nuevo el dado o al revés si somos nosotros como alemanes que atacamos y no nos gusta el resultado podemos de nuevo volver a lanzar el dado también podemos utilizar a Malstein para por ejemplo relanzar de nuevo el dado cuando no estamos contentos con una tirada de defensa desesperada ya sabéis que la defensa desesperada es una acción por la cual a cambio de evitar la retirada puedes intentar volver a quedarte clavado en el terreno y también podemos lanzar otra vez el dado si no nos gusta en caso de que hagamos un intento de romper el contacto lo que en inglés se llama desengagement el desengagement es una acción por la cual si estamos en la fase de combate por ejemplo del alemán y no queremos combatir con una unidad pero lo que queremos es en cambio movernos pues como aquí tenemos una fase de movimiento y luego una fase de combate teóricamente la fase de combate no te puedes mover a no ser que sea para avanzar después del combate bien pues aquí puedes hacer lo que se dice romper el contacto es en la fase de combate en vez de atacar te puedes intentar mover y alejarte eso puede tener un precio puedes pagar ahí un coste de un paso entonces lanzas en una tabla y ahí de nuevo Manstein podría pues permitirte lanzar de nuevo el dado en el momento en que gastamos a Manstein pues giramos el marcador conforme ya está usado al inicio del siguiente turno cuando empiece el jugador alemán vuelve a girar conforme vuelve a estar operativo eso sí no se puede utilizar a Manstein para lanzar el dado cuando se hace un asalto móvil el asalto móvil es una acción que se utiliza cuando ya has hecho un ataque y estás explotando ese ataque o sea digamos Manstein te da esa opción de poder volver a lanzar el dado pero para un combate normal no para un combate de explotación que aquí en este juego recibe el nombre de ataque móvil en cambio Zukov tiene la posibilidad de también igual que Manstein de relanzar el dado pero a diferencia de Manstein que no puede por ejemplo relanzarlo en un ataque móvil es decir en un ataque de penetración después de avanzar cuando estamos avanzando después del combate para seguir atacando como si fuera un ataque de penetración en cambio Zukov sí Zukov puede permitir de lanzar el dado en esos ataques móviles y al igual que Manstein también podemos utilizarlo por ejemplo para relanzar el nuevo dado en una defensa determinada por ejemplo pero no en un desengagement o sea el desengagement solo Manstein podía permitirlo con el alemán Zukov también tiene una habilidad adicional y esas dos habilidades se pueden utilizar una vez por turno entonces para distinguir cuando has utilizado las dos habilidades o solo una lo que recomienda el juego es que cuando utilizas una de las dos habilidades gires el marcador así por ejemplo o si queréis colocarle una ficha encima para saber que ha utilizado una de ellas pues como queráis pero bueno tan sencillo como girar así 180 grados por ejemplo lo podéis hacer así para indicar que ya ha utilizado una de las dos habilidades la otra habilidad de Zukov es que podemos utilizarlo para conseguir una basculación hacia la derecha en la columna de combate pero a cambio de perder un paso digamos que a cambio de ser más sangriento de ser más agresivo en el ataque y de perder un paso consigues una basculación de columna que a veces puede ser importante para tener una mejor probabilidad de conseguir un resultado más aceptable en el momento que ya hemos utilizado las dos habilidades de Zukov es decir si ya hemos hecho esa basculación de columna y hemos utilizado a Zukov también para relanzar algún dado entonces ya podemos girar conforme ha sido utilizado ¿cuál es el rango de alcance que tiene Zukov y Manstein? pues es el número en amarillo que aparece ahí en la parte izquierda 5 hexágonos el 8 es para indicar que esta unidad se mueve como si fuera una unidad mecanizada en todo caso Zukov y Manstein no puede nunca quedar eliminado si resulta que una unidad rusa entra donde está Manstein por ejemplo lo único que hacemos es coger a Master y trasladarlo a otra población por ejemplo aquí si queréis Master en cambio tiene un rango de alcance ampliado tiene 7 así que por ejemplo aquí es bastante factible que pueda cubrir esta zona que va a ser bastante sensible en el primer turno como os podéis imaginar estos unos en rojo que aparecen salpicados a lo largo del mapa son objetivos este es un objetivo que vale 1 1 y estos son los objetivos que hay que mirar de capturar Kharkov también es un objetivo importante y vale 3 como es lógico es una ciudad clave otra cuestión relevante del juego y que hay que tener claro es que fijaros que aparece como unos dibujos de zonas rojas y de zonas azules a lo largo del mapa lo que pasa que como hay muchas fichas algunas de esas zonas quizás no se aprecian del todo pero esta línea azul viene a indicar que ahí hay fortificaciones es decir todas las unidades alemanas que están ahí pues que es lo que les permite obtener la fortificación pues primero anula el modificador por blindado si el enemigo ataca con blindado o si el alemán solo tiene infantería pues esto nuevamente es un basculador favorable al ruso por tener blindados pero como estamos en una fortificación la fortificación anula esa ventaja de blindado y además otra cosa muy buena que permite la fortificación es una basculación de columna hacia la izquierda favorable al defensor lo mismo el ruso el ruso también si recibe un ataque estando sus unidades en esta zona de color rojo también son zonas fortificadas que se han ido fortificando con el paso de los meses anteriores y lo mismo tiene las mismas consecuencias no habría bonus blindado para el alemán si ataca ahí y habría una basculación de columna favorable al defensor al ruso en ese caso y otra cuestión relevante muy importante es que todos los ataques que hagamos contra unidades alemanas rusas que estén en fortificaciones pues independientemente del resultado habrá que lanzar en esta tabla para ver si hay efectos adicionales entonces lanzamos un dado de 6 y si sale de 4 a 6 tenemos una pérdida adicional entonces tenemos precisamente estos marcadores que hay aquí que viene a ser lo mismo que es el dibujo gris y rojo que os acabo de mostrar con el dibujo gris así azulado estas fortificaciones las podemos construir en cada turno podemos construir una fortificación por turno hasta a partir no recuerdo si era a partir del turno 10 o algo así que en ese caso puedes empezar a construir ya dos fortificaciones lo digo de memoria estos marcadores tienen el mismo efecto que os acabo de comentar es decir una basculación hacia la izquierda elimina la ventaja de blindado que pueda tener el jugador que ataca y obliga a lanzar en la tabla de bajas graves aquí entonces es un proceso de dos etapas al principio de la fase de movimiento el jugador alemán colocaría este marcador no es necesario que haya ninguna tropa en el hexágono donde lo coloca y luego en el siguiente turno cuando vuelva a empezar su fase de movimiento pues cuando haya pasado un turno al completo entonces giramos este marcador y ya se consolida la construcción de esa fortificación o sea que digamos que es un proceso de dos etapas entonces en cada turno podemos mover una unidad por ferrocarril más todas las unidades que lleguen como refuerzo o sea podemos por ejemplo vamos a suponer que en un turno llegan tres unidades de refuerzo pues esas tres unidades podríamos colocarlas en ferrocarril y moverlas por la línea férrea siempre que esté reconstruida en caso del ruso y luego podemos mover una unidad que no es una unidad que haya llegado por refuerzo también la podemos mover por ferrocarril bueno gente pues he hecho un repaso muy somero muy sucinto de algunos de los componentes algunas de las mecánicas más importantes del juego y si os parece ya voy a terminar aquí lo voy a dejar todo emplazado para el siguiente vídeo y espero que sea divertido y que bueno que sea un juego que podáis contemplar como una posibilidad de cara a cuando salga esa versión de NAC o bueno pues si os interesa y tenéis en casa este juego no le habéis dado todavía un intento no habéis probado pues que lo hagáis porque realmente es muy divertido y desprende la esencia del frente ruso yo creo que ahí sí que Mark aquí lo ha conseguido así como en otros juegos pues la cosa no ha acabado de funcionar aquí la verdad es que ha conseguido que la cosa funcione muy bien vale gente pues nada os emplazo al siguiente vídeo y empezaremos el primer turno un saludo